Hola chicos, no tengo mucho tiempo de hablar, vean el video. Al fin me libre de esos estudiantes. Jaja, ¿no saben que les haremos una emboscada silenciosa y discreta? No se darán ni cuenta. Fuse no había tenido tiempo de hablar por los límites de término de YouTube, pero ahora puedo. ¿Qué fue esa voz? ¿Qué rayos? Malditos estudiantes, llamaré a los demás. Miren un pájaro, lo mataré. Ups, parece que era un profe. Sé que puedo volar a allá. Miren una mosca, la mataré. ¿Qué? ¿O rayos? Debería ir a locurista algún día de estos. Sé que puedo volar a allá. Jaja, a mí nunca me darán, me muevo mucho. Qué mala onda, parezco subnormal. Música 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 ¿De dónde venía esa voz? De ningún lado, es hoy tu conciencia. ¿Debería ir al psiquiatra? Ok, esto no es normal, creo que alguien me está viendo por internet. ¡Que empiece la matanza! ¡Que empiece la matanza! Genial, tiempo aumentado. Toma, balazo. Puedo leer el futuro y tú morirás ahora, ¿sabes? Así, ¿cómo no? Rayo Zulu... ¡Qué idiota! Creo que jade mi tarea aquí. ¿Qué pasa si le pones a un gusano tres barriles y una granada santa? Creo que no me gustará lo que sucederá. Creo que la respuesta era, que saldría volando y moriría jaja. Creo que iré a buscar una caja de vida y luego te mataré con una mina. Jeje minas. No esa clase de minas idiota. ¡Entonces! ¡Ajajajaja! 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 ¡Ajajaja! 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 ¿Qué dices ahora? ¿Mataron a mi amigo? ¿Me vendaré? ¡Wii! ¿Cajitas? Esta es mi oportunidad de matar al director No me mataste, jaja Me iré a refugiar Ah, 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 que me caigo Toma mi super arma secreta Me vendaré Allá voy, no alcance Jaja, esta vez llegaré Todos saben que la quinta vez es la vencida XP Maldita sea, utilizaré la maniobra no-bata en Jetpack ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay alguien ahí Ah, 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 uh, uh Rayos, me derrotaron esos estudiantes, no importa me largaré Hasta la próxima vez, pero como me despido les haré una gracia Ah, 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 ah Recuerden niños, no estoy volando, estoy cayendo con estilo XD Rayos, otra vez se nos escapo Que chido el truco Hola chicos hoy les traigo Ya les mostré el video ¿Pero qué? ¿Cuándo? Cuando estabas pegado al Wii No importa Un aviso, si eres loquendero o fan del locuendo y taringuero Únete a la nueva comunidad del locuendo en Taringa En la descripción les dejo el link Hasta el próximo video